En el país se producen aproximadamente 1.500 toneladas de miel anualmente. Y Chuquisaca provee más de 200 toneladas, es decir, aproximadamente el 17% de la producción de miel a nivel nacional. Entonces, en los proyectos que Heifer financia en Bolivia y trabaja y co-ejecuta y ejecuta, el rubro de la miel es importante. Es por eso que cuando nos presentaron la solicitud de auspicio y de financiamiento de un primer encuentro departamental de productores apícolas, aceptamos con mucho gusto. Decidir acá a quienes están produciendo uno de los alimentos más importantes por su sanidad, por sus cualidades nutritivas. Decidir que el éxito del primer encuentro apícola va a depender de la activa participación de las personas que vayan a participar. Sean como técnicos, sean como autoridades, sean como dirigentes, sean como expositores, como participantes y sobre todo como productores y productoras de la apicultura. Para la gobernación de Chuquisaca es importante este tipo de eventos donde podamos ir discutiendo las potencialidades, las dificultades o los aciertos que hemos tenido en el departamento en cada uno de los municipios. Damos la bienvenida al primer encuentro apícola departamental. ¿Cuáles son los objetivos de este encuentro? Principalmente fortalecer la relación entre los diferentes actores de la cadena, comenzando por los productores y terminando en las autoridades locales y la gobernación. No había un espacio de relacionamiento, de intercambio de experiencias a nivel departamental. Este es el primer encuentro a nivel departamental y la pregunta que surge es cómo encarar el futuro de la miel en Chuquisaca. Por eso es que se ha dividido el encuentro más allá de las presentaciones técnicas internacionales, nacionales en mesas de trabajo. ¿Cuáles son los objetivos de este encuentro apícola? Y las abejas cumplen un rol económico muy importante que es la colonización. En este espacio se han escuchado presentaciones de expertos de Costa Rica, tres presentaciones y varias otras presentaciones de expertos nacionales, con el fin de que los productores aprendan, aprendan aspectos técnicos, aspectos de calidad en la producción de miel. Se le sube una barroa a una abeja, que mandó por él. Se están estableciendo las bases para formar promotores apícolas, extensionistas y peritos apicultores. Y en este caso ha coincidido el evento con una noticia que nos ha llegado de la oficina central de Heifer Internacional, en el sentido de que una familia de Alcalá ha sido premiada con el premio Talento de Oro. Un premio que consiste en un incentivo económico de mil dólares para esta familia y para su organización. Una de las historias de vida que refleja el trabajo, esfuerzo y vida en general de una familia productora de apicultores fue merecedora de este premio Talento Dorado. Realmente orgullosa y agradecida a la institución PASOS, a Heifer, les agradezco infinitamente. La institución PASOS, en el marco de uno de los proyectos, ha concebido una idea que nos parece muy interesante y pedimos a la población apoyar esta idea. Se trata de acercar a los productores con los consumidores. Para esto se va a utilizar un vehículo, un transporte, que es el que va a repartir los productos directamente a los consumidores sin intermediación. Esta es una iniciativa más para apoyar a los productores. Uno de los productos que se va a comercializar en este mercado móvil es precisamente la mía. ¿Qué es el que está feliz? ¿Al suelo? ¿Al suelo? ¿Directo al suelo? Una, dos y tres. ¡Bien! Bueno, el evento desde nuestro punto de vista ha sido un éxito y estamos muy complacidos y agradecemos a todos los que juntamente con Heifer han participado en la organización de este evento. Creo que estamos dando un paso muy importante. A partir de ahora tenemos la confianza de que vamos a plasmar las conclusiones que hemos llegado en este evento. Yo creo que perder un día, dos días no es perdido, sino que es más bien fortalecer nuestra capacidad para que así sigamos unos buenos productores y espero que al retorno de aquí puedan ir a sus asociaciones y a los diferentes productores de cada asociación poder transmitir lo poco que se ha aprendido o lo mucho que se ha aprendido. Todas las opiniones complementarias que han sido vertidas durante este evento serán puestas en consideración de las diferentes entidades que se han conformado para empezar a impulsar y poner en práctica estas recomendaciones. Sucre, julio 3 de 2015. Gracias. Ojalá el evento se convierta en un evento regular, anual o bienal y se encuentren las instancias que financien este espacio. Esa es nuestra principal esperanza y si esto se consigue como Heifer, pues vamos a estar muy complacidos. Y esto no significa que dejamos el trabajo en Chuquisaca, seguiremos apoyando el desarrollo, especialmente en el ámbito rural, combatiendo la pobreza en general. Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!